Ahora nos vamos a México. La Congregación de los Legionarios de Cristo inauguró la primera parte de un nuevo recorrido para peregrinos llamado el Camino de Guadalupe. Esperan terminarlo en el 2031 por el centenario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Veamos. Ellos son los voluntarios poniendo una de las imágenes de María que caracteriza el Camino de Guadalupe, un nuevo lugar de peregrinación y oración en medio de la naturaleza, abierto desde el 10 de mayo. El Camino de Guadalupe consiste en un recorrido a través de diversas estaciones con estatuas de María. Al final de la ruta, en lo alto de las montañas, una imagen de la Virgen de Guadalupe junto a San Juan Diego, de más de dos metros en medio de un santuario llamado Jardín de Guadalupe, esperan a los peregrinos. El padre Evaristo Sada, sacerdote de los Legionarios de Cristo y fundador del Camino de Guadalupe, explica que el recorrido sigue en construcción. Por ahora, hay seis estaciones con imágenes de la Virgen María de las 25 que esperan colocar. El recorrido actual abarca 22 kilómetros. Es como el Camino de Santiago hace cuenta o el camino que hacemos las personas que hacemos cualquier peregrinación cuando vamos a la Villa de Guadalupe. Es un camino. Este camino es subiendo la montaña, que tú sabes, el Pico de Orizaba es la punta, la cumbre más alta de México. Entonces, es ir por las comunidades de las faldas del volcán, pasando por plazas de Guadalupe, les llamamos, y en cada plaza hay una imagen monumental, auténticas obras de arte de la Virgen de Guadalupe, como cada cuatro, cinco o seis kilómetros. Los Legionarios de Cristo se proponen terminar el Camino de María el 2031. Ese año se cumplen 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Para México, la Virgen de Guadalupe es como la manifestación clara del amor que Dios nos tiene. Los mexicanos así lo sentimos. Dios nos ama mucho porque nos dio a su madre y pues queremos celebrar a nuestra madre. Nos hace tanto bien estar a su lado. Nunca acabamos de conocer a Cristo a través de María y hay tantos secretos escondidos en la maternidad de María, que todavía tenemos que seguir disfrutando y aprendiendo de su mano. 1.200 personas realizaron el primer recorrido oficial del Camino de Guadalupe durante el Día de la Madre en México, el 10 de mayo. El recorrido se puede hacer cualquier día de la semana y el ingreso es gratis. Los pobladores de la montaña son los guías del recorrido por el Camino de Guadalupe y están listos para brindar hospedaje. Hoy, 7 de junio, la Iglesia Católica celebra la Beata Ana de San Bartolomé, religiosa Carmelita de Descalza y la mano derecha de Santa Teresa de Jesús. Desde la ciudad de Arequipa, Perú, el padre Alfredo Mesti, superior de...